El próximo 5 de junio se cumplen 15 años ya del incendio de la guardería ABC. Hay actividades, ya le decía y le ponía una nota hace unos minutos, hay misas, está la marcha, está la vigilia. Para hablar de esto, la invitación para que usted lo programe dentro de sus actividades, saludo con gusto a Patricia Duarte Franco, es madre de Andrés Alonso García Duarte, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. Patricia, buenos días. Hola Karina, muy buenos días para todos. Gracias. Platícanos ya definidas las actividades para este, bueno, ya 15 años, este aniversario luctuoso, 15 años ya. Así es Karina, ya se van a cumplir 15 años, la fe fatídica 5 de junio del 2009, y pues a 15 años la lucha sigue, como bien saben muchos, seguimos a la exigencia de justicia integral, que lleva, pues, la sanción a la que debe de ser para la gente responsable de esto, la no repetición de una tragedia criminal, que es la eficacia de la ley del tiempo de junio, y otras medidas que contemplan a los nacionales y internacionales de derechos humanos. Sí. Y estamos visitando a las personas, a todo el costillo, y las poblaciones albañas, de otras ciudades también, pues a las actividades, que todo el tiempo está muy significativo hasta 15 años. La principal, y donde nos interesa mucho que la gente asista, es la marcha del 5 de junio, porque ahí nosotros le vamos a informar de los avances que hay, y hay algunos avances, sobre todo en el tema de la repetición, de alguna tragedia criminal, que es lo que nosotros nos ocupa bastante, y, pues, sí creemos que están esperados por, también como los forenses, y más, las mamás y papás de sus hijas e hijos son usuarios de estantes infantiles, tienen que estar informados de lo que tienen que saber, para decir que la estante de tu hija, de tu hijo, esté contemplando. Pati, disculpe que la interrumpa, Pati, disculpe que la interrumpa, pero le escucho un poco cortado, y quisiera que se apreciara bien, porque queda grabada esta entrevista, y también para compartirla, no sé si podríamos a lo mejor movernos. Dejo también. Sí, no sé, ¿nos traen altavoz? Sí, estuve manejando de eso. Sí, bueno, voy a, entonces, a intentar, o si usted me puede hablar un poquito, creo que se corta, se corta un poco, pero bueno, voy a intentar llevar lo mejor posible la entrevista para que sea claro. Entonces, la marcha es el 5 de junio, 6 de la tarde, desde las instalaciones de la guardería ABC, Pati. Así es, pero que no voy a detener. Sí, le agradezco, y voy a ir hablando, si me permite, en tanto... ¿Me escuchas? ¿Ya me...? Ah, sí, ya, le escucho mejor, ya le escucho mejor. Sí, muchísimas gracias, Pati, gracias. Sí, te comentaba, Karina, que para nosotros es muy importante que la gente, en la medida de sus posibilidades, asista a esta marcha, y de no poder marchar por X motivos, que estén en la concentración, que es donde finaliza la marcha, que es en la Plaza Milena de Subeldía, donde está el antimonumento del 49, porque les comentaba a todos que les vamos a dar informes de los avances que hemos tenido en el caso. Sabemos de mucha gente que todavía recuerda esto, que les duele, y que están al pendiente de los avances de cómo vamos. Entonces, sí nos gustaría que estuvieran presentes, porque vamos a informar sobre cómo se está aplicando la ley 5 de junio aquí en Sonora, un diagnóstico que se ha hecho a nivel nacional de la ley 5 de junio, y otros avances en el tema del sitio de memoria, que vamos avanzando, afortunadamente, aquí con el gobierno del Estado. Y pues para nosotros es muy importante sentirnos respaldados por la ciudadanía a 15 años de esta lucha, que no hemos parado, que no hemos parado principalmente, Karina, y tú lo sabes, y mucha gente lo sabe, por la no repetición de una tragedia similar. Sí. ¿Habrá vigilia, como siempre, un día, la noche previa al 5, es decir, el 4? Vamos a estar, vamos a hacer acto de presencia en lo que fue la guardería de este el 4 de junio, de 9 de la mañana, perdón, de 9 de la noche, a 30, media hora nada más. Ok, de 9 a 9.30, ¿no será vigilia como tal? Sí, de la noche vamos a estar ahí, vamos a hacer entrega de una red floral, unas velas, y una pequeña oración, es lo único que vamos a hacer. Al día siguiente, la misa va a ser a las 10 de la mañana en la iglesia de San José, que todos la conocen, es por el Bildósola, la que toca las campanas cuando pasa la marcha, y la marcha iniciamos en punto de las 6 de la tarde, de lo que fue la guardería de este, a las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora. Sí, nos decía, Pati, y bueno, para ampliar un poquito la información, si puede, con este tema del memorial, se sabe, y hemos estado constantemente, y cada vez que se acerca un aniversario, se toca este tema, pero no se ha concretado, es decir, no sé si siga siendo evidencia, todavía este sitio, que por cierto no está resguardado ya, no vemos elementos que estén custodiando ya lo que era la guardería, es decir, el inmueble. ¿Hay algo concreto con este tema? Ya lo hay, Karina, ya lo hay, y se lo vamos a informar el 5 de junio. El lugar este ya no es una evidencia, ya no se puede hacer nada desde hace años. Entonces, sí, le hemos dado puntual seguimiento a algunas peticiones que le hicimos al gobierno del estado, los cuales, la verdad, hay que reconocerlo, están trabajando, y vamos muy avanzados en ello. O sea, es decir, próximamente podría ya desaparecer este inmueble para convertirse en lo que tanto han pedido, un memorial para niñas y niños fallecidos y lesionados en este incendio. Esperemos, así sea, pronto. ¿No hay fecha todavía, Pati? Todavía no, como te digo, estamos trabajando con el jurídico, el gobierno del estado, algunas otras instituciones, y próximamente nos vamos a reunir con algunos servidores públicos. El día de ayer estuvimos con el gobernador y su equipo se nos dio el informe del avance, pero próximamente con las personas que hacen, pues, el trabajo vamos a estar con ellos viendo detalles. Supongo que es gente de SIDUR, pues. Así es, y otras instituciones más. Y, pues, eso es lo que queremos informar, queremos que la gente recuerde lo que pasó hace 15 años. Tal vez no con ese dolor, esa rabia contenida de aquel momento, pero sí con conciencia de que permanezca la memoria, no nomás aquí en Sonora, sino en todo México, para que no nos vuelva a ocurrir a las y los sonorenses algo similar y en todo México tampoco. Sí, yo recientemente pasaba por ahí, ferrocarrileros y por ahí, por ese sector, en la Colonia Y, y yo decía 15 años a mí me tocó y recordaba y se me venían a la mente cómo viví yo ese proceso desde mi trinchera como reportera y es doloroso. Entonces, qué fuerte para ustedes, para los vecinos, para los familiares. ¿Qué representa seguir viendo esas imágenes, ese lugar, Pati, que yo me imagino desde hace mucho quisieran que ya no existiera como tal, ¿no? Así es de hecho, Karina, es por ese motivo que no vamos a estar tanto tiempo como en una vigilia. Es algo muy, muy raro, no sé cómo se podría ver desde la psicología o la psiquiatría, no lo sé. Sí. Pero hoy los 15 años han pegado más duro. Sí. Y no nomás para mí, para muchas mamás con las que estoy en contacto, están pasando por los mismos. ¿Será 15 años es que es difícil, dos dígitos? 15 años. Y estar en esta lucha es extenso, ha sido largo, pues. Sí, no hay que olvidar que la lucha sigue. Ya aquí en instancias mexicanas, hablando del Poder Judicial, no se puede hacer mucho. Estamos en la espera de que se ejecuten ya sentencias firmes. Pero el caso está en el sistema interamericano, deben entenderlo, claro. ¿Por qué? Porque el fondo de este crimen de Estado, así lo llamo yo, es la subrobación de instancias infantiles, Karina. Sí, sí. A particulares que no les interesa la seguridad de las niñas, de niños, hijos de trabajadores, no les interesa, les interesa solamente estar ganando, ganando dinero sin cuidar a nuestros hijos. Entonces, ese es el tema principal que llevamos. Queremos que llegue a la Corte Interamericana. A mí me llama mucho la atención, y ya para cerrarse, Pati, pues, me da gusto que haya avances en cuestión de las autoridades, pero yo digo siempre que viene el aniversario, durante 15 años que he estado en los medios de comunicación, también a lo largo de este seguimiento, el caso de la Guardería BC, cada que se acerque un 5 de junio, después de este hecho, pues, el gobierno como que se pone las pilas, y voy a hacer esto y lo otro, me dice, tuvieron reunión ayer, han tardado bastante, sobre todo es en este tema del memorial, y digo, ni que hablar de la justicia, pero particularmente en el memorial, ojalá que no sea una llamada de petate, y que realmente sí se actúe por parte del gobierno, porque sé que es algo que ha sido como muy solicitado por los distintos colectivos que representan a los papás ABC. Sí, te entiendo, y no es para menos, no siempre así, como actúa el gobierno, sin embargo, nosotros, te comento la reunión de ayer, fue a solicitud de nosotros, no de que el gobierno nos haya llamado. el gobierno no les habla a ustedes. Así es, y nos hemos reunido el 16 de marzo, ha habido otras reuniones durante todo el año, nada más que no lo hemos hecho público, hemos estado trabajando. Ok, entonces darán a conocer los detalles, pero de que próximamente tendríamos ya noticias de que haya una demolición, entiendo, de lo que era el inmueble de la guardería, así como la bodega contigua, está cerca. Así es, Karina, y en su momento se lo vamos a informar. Muy bien. Pati, muchísimas gracias, y pues está abierta la convocatoria, la invitación a toda la población para que participe. Sabemos que habrá calorcito, pero como cada año, aún con las condiciones del clima, en un proceso post-electoral, por cierto, la invitación es pues a que acompañen a los diferentes movimientos de Papás ABC. Muchas gracias, Pati. Gracias a ustedes. Saludos. Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, integrante del movimiento, fundadora del Movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio. La cita, el 5 de junio a las 6 de la tarde.